Ando borracho y triste Por una ingrata mujer Que hace de su voluntad Y veo que no me quiere Siempre creí en ella Y ella pensando en él Es mala y traicionera Pues bien le puedo hacer Porque me hace sufrir Porque me hace llorar Si sabes que yo te amo Y tú me hace sufrir Porque me hace sufrir Porque me hace llorar Si sabes que yo te amo Y tú me hace sufrir ¿Por qué me hace sufrir? Porque me hace sufrir Porque me hace sufrir Porque me hace sufrir Porque me hace llorar Porque me hace sufrir Si sabes que yo te amo Y tú me hace sufrir Ingrata Ingrata Engrata 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 Engrata